Bueno, cariño, nos vemos en unos días que ya sabes que tengo un viaje de negocios muy importante. Adiós, cariño, que te vaya muy bien, te echaré de menos. Yo también, mi amor. Uy, Sara, te ha salido un granito en la cara, pero sigues siendo la mujer más guapa de toca boca. Adiós, cariño. ¿Un granito? ¿Ha dicho granito? Vamos a ver ese granito. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ay, madre mía, pero esto más que un granito es una catástrofe. Mami, ¿pero por qué gritas así? ¿Qué ocurre? ¿Hay fuego en casa o algo? No, es algo mucho peor, Luna Junior. Me ha salido un grano enorme en la cara. Estoy desfigurada. Pero, mami, qué exagerada eres. Es solo un granito de nada. Si no se ve, casi. Ahora supongo que me entenderás un poco mejor cuando me quejo del acné de adolescente, ¿verdad? Luna Junior, eso es más grave de lo que parece. Por favor, lleva a tu hermanito al cole. Me voy derechita a la farmacia para que me quiten este estropicio de la cara. Vaya tela. A mi madre le va a dar un soponcio. Forever's, mandad muchos likes para que el granito de mi mami desaparezca de su cara. Suscribiros tocando la campanita y quedaros hasta el final para ver cómo termina este drama. Señorita, entonces, ¿qué tratamiento me llevo? ¿Cuál es el más eficaz? ¿Y si me los llevo todos, por si acaso? Señora, para su tipo de piel y el tipo de granito que tiene, este sería el más recomendable. Y como le llevo media hora explicando, no hay que mezclar los productos. Podría ser contraproducente. Pero da igual, me los llevo todos. Hay que combatir ese mal con toda la artillería. Adiós, señorita, y deséame suerte. Eh, suerte, señora. Madre mía, ¿qué melodrama lleva encima esta mujer por un granito de nada? Bueno, un poco de esto, esto también, un poco más, por si las moscas. Ale, ya está. Ánimo, seguro que mañana esto habrá desaparecido. Al día siguiente. Ay, 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 por favor, que se me haya ido ese grano molesto de la cara, por favor, por favor. ¡No puede ser! ¡Me quiero morir! ¡Tierra, trágame! Mami, mami, ¿qué ocurre? Mami, mami, ¿estás bien? ¿Cómo que te vas a morir? Ya veo lo que está pasando aquí. Tranquilo, Ismael. Mami no se va a morir. Simplemente tiene una crisis existencial. Me parece a mí que se ha convertido en una histérica adolescente. Mami, ¿y qué es eso que tienes en la mejilla? Esto lo que ves en mi cara es mi perdición. Bueno, niños, dejarme que tengo que solucionar esta desgracia cuanto antes. ¿Su perdición? Luna, no se le estará yendo la olla a nuestra mami. Hermanito, déjalo. Son cosas de mayores. Vámonos, Ismael. Hoy te llevo yo al cole. Hola, hermanita. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Mal. Estoy fatal, Luna. Ven a casa cuanto antes que tengo un enorme problema. Sara, me estás asustando. Voy enseguida. Pienso en cerrarme en el armario y no salir hasta que se me vaya esto de la cara. Sara, ya estoy aquí. ¿Qué es ese problema tan grave? Me has dejado muy asustada. Uy, te ha salido un grano, ¿verdad? Ese es el desastre que estoy sufriendo. No puedo seguir así. Se ve más a ese grano que a mí. Sara, creo que exageras un poco. Tranquilízate. Efectivamente, el grano está un poco grande, pero es normal. En un par de días irá desapareciendo. No puedo estar así un par de días. No puedo salir con esto a la calle. Luna, aquí veo solo una solución posible. Tengo que hacerme cirugía estética. ¿Cirugía estética? Sara, se te ha ido un poco de las manos, hermanita. ¿Cómo vas a pasar por quirófano por un grano? Dime si conoces algún médico que me pueda intervenir cuanto antes. O si no, me buscaré yo la vida. No puedo seguir con esto en la cara. Es de vida o muerte. O el grano. O yo. Vale, vale. Está bien. Conozco al doctor Yamato tu cara. Me han dicho que es bastante bueno. Madre mía, ¿pero qué es ese nombre, Luna? ¿En serio es un buen cirujano? Pues tengo entendido que es japonés y es un médico muy famoso. Ahora es un poco caro, pero hablan muy bien de él. Luna, da igual que sea caro. Aquí no puedo escatimar en los medios. No se hable más. Vámonos a verle ya. Esto es muy urgente. Señorita Luna, ya hemos terminado la operación de su hermana. Pero, doctor Yamato tu cara, mi hermanita está bien. Estoy preocupada. Han sido tres horas de espera. No pensaba que era para tanto. Sí, sí, su hermana está bien. No se preocupe. Ha salido todo bien. Ahora podrá pasar a verla a su habitación. Hermanita, ¿cómo estás? El doctor Yamato tu cara me ha dicho que había salido todo bien. Ay, Luna, pues estoy un poco cansada. Parece que me haya pasado un tractor por la cara. Voy a quitarme ese vendaje para volver a ver mi cara sin ese horrible grano. La leche. Ay, Luna, cómo de bien me ha dejado el doctor. ¿A que estoy más guapa que antes? Bueno, como te digo yo, esto, hermanita, sabes que la belleza se lleva en el interior, ¿verdad? Lunita, ¿se puede saber qué me quieres decir? ¿Le pasa algo a mi cara o qué? Pues creo que deberías de volver a ponerte el vendaje, que parece que aún no está bien cicatrizada en las heridas. Espera a que me vea en el espejo. Sara, yo de ti no lo haría. ¿Pero qué le ha pasado a mi cara? Pero si el doctor no me ha hecho nada. ¿Y mi cambio de cejas? ¿Y mi nariz? Pues se masca la tragedia. Lo sentimos mucho, señora Sala. Ha habido un helor de paciente. No se preocupe que le vamos a alegrar su cala. Ahora, lo mejor es que se vayan a su casa a descansar y en un par de días le volveremos a poner su nalí y sus cejas. ¿Un error de paciente? ¿Dentro de dos días? Esto es un desastre, doctor. Esto es un desastre, doctor. Ya mató tu cara. ¿Y ahora qué hago yo? Así no puedo vivir. Entiendo tu descontento. Y lo siento. Desafortunadamente hubo un intercambio de papeleo. Luna, dile algo, por favor. Esto va a acabar conmigo. Sara, tranquila. Vámonos. Ya has oído al doctor. En un par de días todo estará solucionado. Sarita, ahora te tienes que tranquilizar que tampoco estás tan mal. Esta no es mi nariz. ¿Y estas cejas? ¿Has visto estas cejas? Mami, ¿eres tú? ¿Pero qué te ha pasado? ¿No te ibas a hacer cirugía estética? Veo que el señor Yamato tu cara tiene un nombre acertado. Mami, qué guay. Te has disfrazado. ¿Nosotros también nos podremos disfrazar? No, Ismael. No es exactamente un disfraz. Pero tranquilos. Que en un par de días todo habrá vuelto a la normalidad. Niños, están prohibidos los comentarios acerca de mi cara en esta casa y fuera de ella. Vaya tela la que nos espera. Estos dos días van a parecer una eternidad. Sálvese quien pueda. Hola familia, ya estoy aquí. Ostras, cariño, ¿eres tú? ¿Pero qué te ha pasado en la cara? Nada papi, un grano fortuito ha hecho cambiar a mami la nariz. Esto ha sido una desgracia, cariño. Oye, pues te da un aire, ¿cómo diría? ¿Diferente? Yo te quiero igual. A mí me gustas así, mami. ¿Con grano o con disfraz? Oh, gracias familia. Menos mal que os tengo. Sois encantadores, si no fuera por vuestro apoyo. Dos días más tarde. Hermanita, estás guapísima. ¿Ves que al final no has ido para tanto? Pues a mí me gustabas más con disfraz, mami. No, cariño, no era un disfraz. Era solo mami sintiéndose insegura de su físico. Pues yo te veía muy guapa, mami. No sé por qué dices que te sentías insegura. Deben de ser cosas de mayores. Sí, Ismael. Son las complicaciones de los adultos. Que nos queremos complicar la vida cuando todo es mucho más sencillo de lo que parece. Vete preparando. Tita Luna, ¿qué tiene que ver el grano de mi madre con las cosas de la vida? Ismael, tranquilo, hermanito. Déjalo, que se están poniendo nostálgicas. Sí, hermana. Vámonos, que no entiendo nada. Chicas, reconozco que la belleza es la que llevamos por dentro. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los Forevers del mundo.